Aire de mar Una canción y una melancolía Lejos de ti Sueñan que llegue el día Para volver a su tierra querida Dicen que lloran con ausencia aquellos que un día Fueron buscando otras tierras, buscando otra vida Dicen que nadie ha llorado con más alegría Dicen que aquellos que han vuelto de nuevo a Galicia Sueñan por ti Viven con el recuerdo de aquel lugar De cuando eran pequeños Hablan de ti Quieren parar el tiempo Y su cantar se hace muñeira y verso Dicen que lloran con ausencia aquellos que un día Fueron buscando otras tierras, buscando otra vida Dicen que nadie ha llorado con más alegría Dicen que nadie ha llorado con más alegría Dicen que nadie ha llorado con más alegría Dicen que nadie ha llorado con más alegría, dicen que aquellos que han muerto...